Es mi madre quien me atrapa con la vida Es mi madre quien me atrapa con la vida Es mi madre quien me atrapa con la vida Es mi madre quien me atrapa con la vida Déjame un aplauso por favor Es mi madre a suerte de mi vida Dios la hizo por toda su novedad Es mi tierra que viví y lo ilumina Pero solo no está pues nada de paciencia Es mi madre, la suerte que me inspira Y con gusto te canto mis canciones Cuando el hombre no me alcanza ya la vida Ella es la reina, reina de mis ilusiones ¿Quieres subir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir a la cariño? Un santifico a unas horas de su sueño A la espera de mis ojos lo ayudaron Tras la cortina en espera su regreso Tú has ido a mí y levantas el detrano Yo me pregunto si el dinero no alcance Para dar a un papá de sus sueños Si nadie más los calas no dejaste Y ha sufrido por sus hijos y sus vientos Es mi madre quien le ha tratado la vida No solo eso, también no quiero la suya Tu mamá me haré permiso que te has cumplirá Y para ella, también lo haré la suya Mi madre es una fuente vestida, y con gusto me canto mis canciones. Para mí me llamo la canta de la vida, que ya es la fecha, fue el de mis ilusiones. Esto me parece un aplauso muy grande, Dios mío. Este es el cara de Chaparro que ya sale conmigo, que ya se le salen de abajo. No, don Felipe, nos robó el show, hermano. Te ganenme un aplauso por abajo. ¡No, te metamos, te metamos, ¿sí o no? Ese está que quita para los patos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos conmigo, ¿no?